Luego de la temporada de festividades como la del 16 de septiembre, día de muertos, las posadas, navidad, año nuevo, día de reyes y las fiestas familiares que se sumen, el aumento de peso en las personas es de hasta cuatro kilos. Los mexicanos nos caracterizamos por tener buen diente. Y si nos hablan de bacalao, pavo, pierna, ensalada navideña, postres, bebidas alcohólicas, tamales, rosca, pozole, chocolate y las botanas, nos pintamos solos para darle al cuerpo lo que pida. Lo cierto es que pasando esas fechas, el remordimiento es lo más natural de quienes comemos en exceso, por lo que uno de los propósitos más tradicionales es ir al gimnasio para bajar lo acumulado. Sí, bueno, diciembre es temporada baja, todos salimos de vacaciones y todo lo que es enero pues es como el propósito de año nuevo de todas las personas. Yo creo que un 70, 80% aumentan. Pues yo creo que sí vemos y empezamos a ver resultados como por marzo y sí mantenemos más o menos a un grupo de personas. Aunque ahora la moda de hacer ejercicio o practicar un deporte ha ganado un importante mercado, a muchos les cuesta trabajo cumplir esa promesa de año nuevo y optan por seguir alimentando su cuerpo. Algunos siguen un régimen sano y otros solo gustan de la comida. Sí, realmente sí, bueno, pues yo que estoy aquí realmente casi todo el tiempo, sí se notan pues los cambios, sí vienen con esa motivación y pues digo vaya, ya realmente aquí se hizo como un poco una comunidad, entonces realmente pues también ya nos conocemos y la permanencia de las personas pues es muy a gusto, o sea, se quedan. En los centros de ejercitación se otorgan dietas y rutinas para todo tipo de cuerpo y en la minoría de los casos siguen el proceso hasta lograr ser una persona fitness, siempre y cuando sean disciplinados. ¿Y tú? ¿Ya empezaste a cumplir tu propósito? Con imágenes de Eliaquín Salazar, Sara Landa, Meganoticias.